Yo no puedo hacer una cosa así. Ustedes allí no me van a hacer firmar eso a la carrera. Se pueden quedar otros seis meses ahí si es que usted cree que yo estoy dilatándoles eso. Aquí estamos en el Jarillón. Vemos como el gobierno con un prácticamente terrorismo de estado, desbaratando las casas de las personas sin derecho a prácticamente nada. Sí, es un poco triste. Somos Consejo Comunitario. Quiere el alcalde o no quiera, somos Consejo. Es cuando se lanzó. Un poco triste, pero pues. Estamos con unos compañeros líderes. Yo soy... Sí, yo estoy consciente con ustedes de que llevo 34 días. Yo también llevo 34 días aguantándome la música y aguantándome todo.